Cada uno va a tener uno de un color y en el verde lo que va a plantear es de algunas prácticas que hemos visto, de algunas cosas que habéis reflexionado, que es lo que queríais que incorporaríais en vuestro centro como proyecto solidario, ¿vale? ¿Vale? Verde proyecto solidario, bien, pues vamos repartiendo tal. En el amarillo lo que estáis planteando es lo mismo y lo hacéis individualmente ahora de alguna cosa que vayáis a poner en vuestro centro para trabajar con las familias, ¿vale? Bien, el tema de familias. El azul es algo para ver cómo financiaríais, bueno, es el cielo, el mar, tal, cómo financiaría los sueños, siempre están por ahí arriba, cómo podría financiar el programa, ¿vale? financiación y, bueno, este salmoncito que es casi rojo y tal, es cómo podría enredar, liar y emocionar al entorno o a otras cosas para hacer más cosas. Primero hacemos el trabajo conmigo, ¿vale? no, 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 no. no, 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 no Cada uno hemos intentado ir reflejando lo que podemos hacer, ¿vale? Quedad un momentito, enmarco y luego esto lo vais a tener y la mayoría de las cosas lo tenéis. El tema es que podemos trabajar juntos para conseguir avanzar. Es decir, la fundación no es una fundación patrimonial, no tenemos el dinero, ¿vale? Y si no tienes el dinero nos podemos financiar, ¿vale? Todos queréis hacer más cosas, más actividades y creemos en lo que estáis haciendo. Entonces, hemos ido recopilando lo que es un pequeño documento que os lo vamos a remitir y lo vais a tener de algunas cosas que se pueden hacer. Aquí cada uno tiene que definir lo que quiere hacer en su centro y luego lo que quiere hacer dentro de la red y lo que podemos colaborar, ¿no? Entonces, enmarcamos el tema de los proyectos europeos. Bueno, hay gente que sabe muchísimo más que yo, que no ha trabajado. Y que en este momento lo único que queremos es como enunciar porque creo que nos perdemos en el trabajo de mi centro, mi espacio, yo, y no somos capaces de establecer realmente redes que podamos formar o trabajar en equipo. Entonces, pongo un ejemplo, los proyectos de cooperación territorial, Ministerio de Educación. Cuando este, hace dos años, el nuevo equipo del Ministerio plantea recuperar los proyectos de cooperación territorial, nosotros avisamos, van a salir los proyectos de cooperación territorial. Lo avisamos antes de que saliera porque habíamos trabajado con ellos. Van a salir el mes de junio, os vamos a ir avisando. Y cuando salen los proyectos, os pusisteis como locos a veces a buscar socios sin contar con el resto para hacerlo. Bueno, hemos ido creando trabajos, se han ido presentando proyectos y hemos ido acompañando de forma voluntaria, acompañando, ayudando a redactar, ayudando a hacer el trabajo. Y cuando se ha presentado el proyecto, no nos habéis mandado ni la copia del proyecto presentado. Y cuando os lo han concedido, no nos habéis dicho, no lo han dado. Bueno, entonces, digo esto porque cada uno puede trabajar desde lo individual, pero si queremos fortalecer, también es bueno que podemos ir fortaleciendo o ir pudiendo trabajar. Entonces, en este marco es, los proyectos europeos, hay varios, ¿vale? Decir que hay varios, estamos todos como muy... Sí que sería bueno un compromiso de qué proyectos podemos trabajar juntos. Entonces, están los proyectos, los primeros que son el K1, que son los que los centros trabajan como centro y que lo que hacen es que montan proyectos con otros centros educativos, en el que básicamente lo que mueven son a niños, ¿no? Y digo que muchas cosas, hemos puesto ahí un resumen, tenéis ahí el enlace. Aquí, ¿qué podemos hacer como fundación? Porque lo que os digo es que podemos hacer como fundación. Os podemos ayudar a buscar centros de los 800 centros de la red europea para que tengáis socios para intercambiar. Pueden ser centros de Portugal, de Alemania, tal. ¿Qué hay en común? Que ya hay en común una parte de esto de MOOC, emociones, con lo cual, bueno, hay una parte ahí común en hacerlo. Entonces, si alguien quiere, cuando salga la próxima convocatoria, que sale en febrero y hay que presentar en marzo, y tenemos mucho tiempo, pero es que cuando salga la convocatoria tenemos que tener ya hilado el proyecto. Entonces, si hay alguien que su centro quiera presentar un K1 y le interese que le pongamos en contacto con centros de la red BUS internacional, pues que escriba a la fundación y cuente qué quiere trabajar y qué línea para buscar colegios. Los proyectos que nosotros vamos a liderar como fundación están dentro de lo que son proyectos de cooperación, que son el K2. Entonces, los proyectos que la fundación presenta plantean la participación de centros educativos, de ayuntamientos o administración local, porque los niños están en los municipios y muchos habéis visto y habéis trabajado desde lo local, que participe alguna universidad, porque todos los que estamos aquí son muchos de acción, los que estamos viendo, los papeles, no sé qué, esto, lo que tal, y a veces falta, y también nos falta en la red de música, como esa reflexión, esa sistematización, que el día a día con los niños y niñas no está tiempo a más. Viene bien que haya una universidad que ayude a enmarcar esto, para irlo haciendo. Y luego intentamos simple implicar alguna consejería, ¿vale? Hemos tenido el proyecto Emocionarte en Extremadura, que entró a la consejería de Diputación, ¿vale? En este marco, no voy a ir lo que está ahí en el texto, qué proyectos se nos han ocurrido hasta la fecha, que os mandaré también. Vale, hay un proyecto en el que vamos a trabajar todo el tema de arte, ciencia y robótica, ¿vale? Que lo vamos a hacer desde Experiencia de Extremadura, que hemos hecho algunas cosas en algunos colegios, puse en el que se ha vinculado arte, ciencia, con museos, con robótica. Bueno, lanzamos la idea, si alguien en esta línea le puede interesar. Hay otro proyecto, que estamos trabajando una guía educativa sobre lo que puede ser cómo trabajar con niños de otras capacidades y que está hecho por especialistas de educación especial, pero que está hecho para los centros que tienen alumnos TEA, que tienen, es decir, ahora con la nueva ley que lo que se plantea es que en una obra ordinaria pueda haber todo tipo de alumnado, son personas que están especializadas en estos niños que te dicen cómo puedes abordar y qué recursos. Y a partir de la guía lo que queremos hacer es buenas prácticas, trabajarlo a nivel europeo y ver cómo eso luego puedo implementar. Estos proyectos lo que plantean es intercambio de docentes para intercambiar experiencias en el trabajo. Tenemos otro proyecto, que es un proyecto que lo que queremos plantear es recuperar el concepto del coro, es decir, frente a un mundo individual en el que todos somos solistas y los niños youtubers y todo individual, ese concepto que en Cataluña yo creo que tiene mucha esta del coro, es decir, en un coro trabajamos todos y en el que lo que se quiere es trabajar en músicas y voces de tradiciones de los diferentes países que conformen el proyecto, cómo esa música ahora la hacemos accesible, interesante a los chavales, por ejemplo, en Canarias la idea es que están empezando a elaborar los que van a participar hijos de las hijas de la lava. Bueno, yo creo que solamente con el título te da pie a lo que se quiere ir trabajando y cómo, desde la música tradicional, pero cómo conseguir que los jóvenes entienden esa música y cómo trabajarlo y todo eso luego intercambiando. Lo mismo una canción Cataluña y al final se la mandamos a un colegio en otro sitio que son quienes los cantan que ponen voces, ¿vale? Y cómo al final ese tema. Otro proyecto se quiere trabajar sobre todo el tema del lenguaje como vehículo de inclusión y de colaboración. Es decir, nos peleamos más por cuál es la lengua vinculada, que si es el castellano o es el catalán y hemos obviado en todos estos procesos el lenguaje emocional, el lenguaje signado, lenguaje braille, digo que son idiomas que están en los centros, que hay aluminado y entonces, bueno, veis cómo por ahí podríamos explorar este tipo de propuestas. A ver, estoy dando dos líneas, pero también porque podáis ver cómo se os va os va trabajando en ellos, ¿no? Bueno, entonces, os mandaremos una lista de unos 10 proyectos que queremos. Estos 10 proyectos nosotros los hemos hablado en la red internacional, ¿vale? Y unos van a presentar España, otros van a presentar algunas administraciones y otros van a presentar otros países. Para estos proyectos u otros, a veces interesa que lo presente España y a veces interesa que lo presente otro país. Por ejemplo, puede ser que el proyecto lo hagamos elaborado, la parte de construcción en España, ya hemos colaborado, pero que lo presenten es Rumanía. ¿Por qué? Porque Rumanía tiene muchos más fondos de la Unión Europea para subvencionar proyectos. Entonces, bueno, pues esto nos puede ir interesando. En este caso, ¿qué se pide? Bueno, gente entusiasta que le interese todo este tema del trabajo y que esté dispuesto a colaborar. No sé si quieres añadir alguna cosa de cómo ves ese tipo de proyectos así. A mí me parece muy interesante. Porque tú lo has visto... Sí, yo creo que es muy interesante si quizás las K2, tal y como las estáis planteando, que incluye administraciones educativas y entidades de orden superior a los educativos, pues digamos que tienen un poquito más de envergadura, ¿no? En el momento que uno mete a la universidad, etcétera, y las K1 son proyectos en el fondo de formación o para alumnados o para profesorado. Los que estéis en centro con alumnos de mayor edad que pudieran hacer práctica, tienen más movilidad y los que estamos en etapas como la secundaria y sobre todo la primaria, dentro de una K1 no cabría la movilidad con el presupuesto. Pero siempre cabe la movilidad porque damos que financia casi siempre por costes unitarios. ¿Sabes lo que son costes unitarios? No. Te dice una persona que pasa cinco días en un país X, el traslado se hace a un cálculo de kilómetros que se le corresponde en 250 euros. Si el viaje te cuesta 250 euros, estupendo. Si te cuesta menos, pues puedes con tres viajes puedes llevar cuatro personas o como tú quieras y si te cuesta más, pues lo pones. ¿Vale? Entonces todo ese tipo de reglas van dando lugar a actuaciones muy interesantes dentro de los proyectos. de llevarte alumnado con coste cero, de buscar financiaciones adicionales. En todo eso, bueno, te le doy una vuelta que después supone trabajo. Y mi única cosita, el único consejo que yo os doy desde la experiencia que me da el fracaso en esto, no es que se haya fracasado sino que supone mucho trabajo, que genereis siempre un equipo de trabajo. No lo hagáis solo. O sea, el entusiasmo es una cosa que va decayendo, ¿no? el entusiasmo tiempo, o sea así. Entonces, si somos dos, somos tres, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Para lo del tema de los K2, si entráis en la web de la fundación, tenéis una parte por el presupuesto y ahí tenéis, creo que tenemos ahora mismo 10, 12 proyectos europeos que hemos coordinado nosotros como fundación. Yo creo que os puede servir para que veáis qué tipo de objetivo, qué tipo de trabajo. Claro, la idea ahora es hacerlos abordando otro tipo de proyectos o de actividad, ¿no? Nosotros queremos ir a K2 porque son proyectos que te dan más recursos económicos. Entonces, como el esfuerzo es el mismo, si te dan 60 que si te dan 400.000 euros, tenemos que ir a proyectos grandes en el que podamos tener pero bueno, pues cada uno va mirando para hacerlo, ¿vale? En todo caso, lo que os proponemos es que seáis socios del proyecto, no os pedimos que seáis coordinadores, no tenéis que hacer la justificación, tenéis que colaborar y apostar por ello, ¿vale? Bien, ¿hay otros proyectos? Yo creo que son súper interesantes, o sea, yo tengo el pico aquí y ya. Vale, entonces, claro, esto es como lo de los chistes que hemos empezado, ¿no? Dice, para tramitar, si quiero pitar en esto, primero el PIC, es decir, el que quiera presentar un proyecto, un proyecto europeo que entre en ese enlace y que se saque el PIC, ¿por qué? Porque los proyectos europeos a partir de que tú metes el PIC de tu centro te genera el documento, el aplicativo en el que tienes que ir rellenando, entonces te das cuenta de qué tengo que hacer como centro y te vienen los datos que lo tenéis de sobra. Bueno, Cristina lo ha hecho y fue un proyecto muy chulo, es decir, que fue de un día para otro. Digo que, bueno, nosotros intentamos que sean proyectos además que sean, que tengan, que sean sorprendentes para que te los den, por ejemplo, hermanamos en un momento a la ciudad de Fuenlabrada con Venecia. ¿Y qué tiene Fuenlabrada y Venecia en común? ¿Eh? Fuente Labrada el agua. El agua. Es decir, claro, eso, mételo con la ciudad 2030, sostenibilidad, medio ambiente. En Venecia es evidente que es el agua, pero los mayores acuíferos de la Comunidad de Madrid y posiblemente de la Península Ibérica, uno de los mayores acuíferos está debajo de Fuenlabrada. Entonces, lo evidente, tal, ¿vale? Otro proyecto que fue muy impactante fue el tema de Leganés con Génova. ¿Vale? Claro. ¿Qué tienen en común Leganés con Génova? Que, bueno, de bonito y de comparación, menos mal que no hay nadie de Leganés, pero no se puede comparar. Pero, en ese momento, tenían el mismo número de habitantes. Mientras que en unos tenían la historia y todo lo que conformó, en otro lo que tenían sería una ciudad de alusión de inmigrantes y el futuro que tenían. Y se generó una historia muy bonita porque Leganés es el tema del lagonés, pero es el dragón y resulta que Génova es San Jordi y el dragón también es el patrono. Entonces, entregaron ahí entre todo el tema de lo que eran los dragones y resulta que era un tema de un dragón, una dragona, hicieron un trabajo de género ahí, bueno, muy interesante. Claro, todo esto se rompe. Hicimos otro proyecto en el que emanábamos el tema de Roma con los pueblos que no han llegado los compañeros ya a día nueva, los conocéis, pueblecitos de 600 habitantes. Bueno, imaginar alcaldes de pueblos de 600 habitantes que hacen una decisión en el ayuntamiento de Roma que la mayoría de ellos es gente que lo que tienen son en una fiesta que son ganaderos. imaginad la cultura. Claro, ¿qué tienen en común? Con esa diversidad entre los rurales y urbanos. Todo esto de esa complementariedad, esto que aporta, otro aspecto que queremos trabajar es cómo puedo conseguir la igualdad a nivel cultural en entornos rurales y en entornos urbanos. Es decir, cómo consigo trasladar todos estos elementos. Entonces, la idea es hacer un poco proyectos que pueden ser un poco, no sé si transgresores, como que generan para que se salgan de lo habitual, de lo que hace todo el mundo, ¿no? Para hacer. Bien, otros proyectos que en proyectos y en el K2 nos han dado muchos, hemos gestionado, ¿vale? Y los dos últimos años lo que hemos dicho a la red internacional es que lo presenten ellos. Porque necesitábamos, es decir, llegamos a tener cuatro a la vez. Entonces, ¿verdad, José? Que te tocó, tenía la maleta preparada cada 15 días, tal es bueno que lo gestionaran ellos, ¿vale? Pero ahora sí que hemos planteado otro modelo. Luego están los proyectos del CER, que estos proyectos son más proyectos de carácter social, los tenéis ahí establecidos, ¿no? Bueno, cuando salga la convocatoria que todas salen en la misma, el proyecto es la misma idea, pero aquí estamos trabajando sobre todo el tema de valores de la Unión Europea, valores compartidos, nueva ciudadanía, nuevos ciudadanos, y a veces es que tenemos en común, ¿no? Pero, por ejemplo, la canción de Don Gato, los de música, ¿sabéis? En el currículo tenéis la canción de Don Gato, ¿no? La canción de Don Gato la has visto dos horas. No, no, no. Vale, pues los de música en los secretos solo tienen ahí esa canción, se canta en los coles, ¿no? Sí. Sí o no. ¿De música no la tenéis siete años? Hace tres años estaba en el cole, pero la tienen otros colegios en Alemania, en Israel, porque es una canción tradicional, se partiza. Esto me permite trabajar todo lo que es la diversidad cultural y al final aquí tenemos un pasado común mucho más allá, es decir, nosotros esa canción pensamos que es una canción tradicional, ¿vale? Muchas de las danzas tradicionales catalanas son danzas medievales y muchas vienen de danzas espartis y danzas grupales de música. Digo que hay ese pasado común que podemos seguir abordando. Vale. Luego, tenemos todo lo que son las convocatorias de Europa Creativa, que esto es más a nivel de artistas, hemos puesto ahí algunos enlaces, ¿vale? En Europa Creativa el problema que hay es que competimos con empresas curadas, ¿eh? Cuando salieron las primeras convocatorias nos presentamos y nos dieron un proyecto que es el proyecto Ópera, que también lo tenemos en la web, que la idea era construir una ópera a nivel europeo. Construimos la ópera, hacemos la música, todo el tema y el tema común era la Unión Europea ha conseguido que haya 60 años de paz en Europa. Es la primera vez en tres siglos que no había guerras en Europa. Todo esto a partir de lo que era la construcción de los poemas y la literatura. Digo, estaba como muy vincular. Bueno, pues por ahí podríamos ver qué podemos trabajar y qué podemos ir haciendo. Ahí con los artistas estos días lo vamos a hacer. Nos hemos reunido con la gente del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nos ve con mucho interés porque, claro, el Ministerio de Cultura llegará un momento que desaparecerá. Cuando uno va... El otro día me invitaron al Teatro de la Zazuela y yo creo era la jovencita la conferencia porque la media allí además le decía, digo, por Dios, José, tú también conoces bien aquí el teatro. Por aquellas escaleras digo, se van a matar todos porque con él... Claro, qué media de edad va a haber... Digo, pero te pasa en otros sitios. Entonces, claro, cuando tú le planteas que tienes un programa que trabajamos todo esto, lo que dicen es si incentivamos a la gente hacia todos estos temas tendremos nuevos públicos para el futuro. Entonces, tenemos ahí una serie de convocatorias para todo el tema de la música, la música, la danza, teatro y circo que esto es lo que nos plantearía lo que nos permitiría que cuando montamos un espectáculo para un día muse y a veces hay trabajos buenísimos, lo pudiéramos llevar a otras comunidades y los chavales porque podríamos hacer una gira de artistas muse. Tanto con los artistas muse como con niños que van a ser los artistas del futuro porque de todos estos que estáis teniendo vais a tener. Entonces, bueno, en todas estas líneas os mandaremos la convocatoria a explorar. Pero lo que queríamos era como ir contando por qué línea porque pudiéramos ir viendo. Yo creo que hay muchos niños que fracasarían a nivel laboral en otras y sus expectativas y que en el mundo del arte puede tener un vínculo. Bueno, pues vamos a ver si lo vamos viendo. Tenemos una convocatoria de promoción de la lectura en el ámbito rural. Claro, que nos quieren mucho y nos han dado el proyecto ya en dos ocasiones y ahora os lo lanzamos. Creo que aquí escuelas rurales no hay ninguna en... Bueno, vaya Antonio, claro, pues tenerlo. A ver, el tema es dinamización a la lectura. Los niños tienen que leer. Claro, es poco motivante a veces para los niños, pero si lo hacemos a través de todo el trabajo de teatro o a través de audiovisuales o el proyecto que os queremos mandar que es como leer desde el cine a través de un... Eso es mucho más motivador para trasladarlo y para conseguir que vayan apoyándose, ¿no? Bueno, una de las ideas que están haciendo es los cuentos que hemos pasado en este guión pues a lo mejor lo que plantean es que esos cuentos los vean los niños y después sobre esos cuentos lo que hacen es que hagan un videoclip, un pequeño... Y quieren irlo reforzando, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todos estos os lo vemos marcando. Luego, hay entidades como la convocatoria que tiene la... la... la caixa o, bueno, tenéis aquí unas cuantas que esto... Eh... Inés que se ha incorporado hace un mesecito como os dijo a la fundación estamos viendo porque nos hemos dado cuenta que nosotros estamos acudiendo siempre a subvenciones y que sería que uno también poder trabajar con entidades privadas que tiene una ventaja es que no hay que justificarles. Entonces, todo eso nos permitiría todas esas cosas que queréis como eh... adicionarles, ¿no? Entonces, bueno, os hemos planteado ahí algunos que yo creo que no tenemos mucho tiempo para verlo y que sí que quiero ahora que veamos otros temas. Y luego, del Ministerio de Educación, eh... Claro, se han convocado los segundos premios del Estad Emocional. ¿Cuántos coales museos habéis presentado? Nosotros. ¿Eh? Nosotros la habíamos conocido. Bien, ¿y por qué no nos lo habéis contado? Porque era un proyecto Mike Moonless era... Claro, es que es eso. El museo está en los centros pero como que... Paso conductor, convivencia... Sí, sí, es todo. Claro, entonces, es que... ¿Qué os quiero decir? Hoy estoy quejica, ¿vale? No, a ver, yo veo que hacemos cosas, que presentáis cosas y que cuando veo las imágenes digo, anda, si son mis artistas. Venía de San Antonio. Han hecho una... una actividad fenomenal del tema del día de la infancia, todos nos han sacado pecho, pero bastante. Artistas museos, actividad de museos y no aparece ni la fundación, ni el museo, ni nada. ¿Cómo voy a conseguir financiación para esto si soy invisible? ¿Vale? Bueno, lo importante es que es eso de salir una foto, es así, un huequecito que me veo. Entonces, claro, si yo esto lo voy vinculando, también tienes como una serie de refuerzos. Pero claro, ¿qué me dice mi misterio? ¿No se ha presentado ningún centro que tenga el museo a los proyectos? Bueno, se habrán presentado, no nos lo han dicho y no han dicho que es museo. Bueno, que le demos una vuelta de ver cómo se puede hacer. Luego está en todo el tema de experiencias inspiradoras, que es otra convocatoria del ministerio. El ministerio ahora, yo creo que está muy alineado con lo que puede ser la metodología o la forma de trabajar. Digo, en experiencias inspiradoras, no me digáis que no, lo que hemos visto y lo que hacéis en los centros, no son experiencias inspiradoras. Si os dan el premio, es para el centro. Se puede hacer. Pero aparte, si os vais a presentar, a lo mejor os podemos ayudar, podemos complementar, podemos sumar y entonces se pueden hacer cosas. Bueno, digo, todas esas cosas que se pueden ir haciendo. Todo el tema del PROA, del PROA, de los proyectos PROA, que esto cada comunidad lo trabaja de una manera, pero, por ejemplo, en Ceuta y en Melilla, en Madrid también, para muchas de las actividades palanca, nos están pidiendo artistas que puedan hacer las actividades. Claro, es que muchos de los artistas, en Ceuta y en Melilla y en otros sitios, bueno, a base de estar tanto tiempo en el aula, pues son casi docentes, pero muchos de ellos tienen psicopedagogía, han hecho educación social, tienen una licenciatura. Digo, pueden hacer. Claro que no es lo mismo del Muse, pero podemos reforzar y puede haber una línea de continuidad y en todo caso, porque luego hay administraciones que ellos lo que gestionan es ellos el proyecto y deciden a quién se lo dan y cómo. Pero lo que planteamos es, para las actividades palanca, nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, con lo cual lo que paga el centro es lo que cobra el artista y esto o el profesional o el docente. Hemos contratado en Melilla profesores, que son profesores, que sí que les hemos intentado que se familiarizaran con una forma de trabajar o de hacer, pero que son docentes. Pero claro, están más motivados porque tú le estás pagando a 30 euros y no a lo que le pagan las empresas estas que tienen que tener un ánimo de lucro. Y encima tienen IVA. ¿Vale? Bueno, son como algunas pinceladas para que lo tengamos. Pero Anabel, yo creo que es hasta más fácil porque nosotros que financiamos parte del MUSE en el cole lo hacemos directamente con el PROA. Es decir, si coges el listado de las actividades, si tú te coges la de venestad emocional, de venestad emocional, ahí yo pongo que son talleres de trabajo emocional que en el fondo no estoy mintiendo. Realmente es un trabajo emocional y puedes hacerlo directo con la facilidad de que luego con una factura de la fundación en la que pone en vez de sesión MUSE talleres, le pones el nombre de talleres de esto, es súper fácil. Bueno, cada uno tiene que organizar, a ver, que tenéis muchos proyectos y muchas necesidades, pero que a veces lo que tenemos es que ver, bueno, pues como podemos como recorzar o ir ajustando. ¿Vale? En lo de la red de aprendizaje servicio, que no os habéis presentado alguna vez a los proyectos de aprendizaje servicio, que os dan mil euros, no es mucho más, pero que lo que tenéis en los centros son proyectos de aprendizaje servicio. Entonces, bueno, que le deis un vistacito, que entréis, porque lo tenéis hecho. ¿Vale? Por aportar, por aportar quizá también, perdón. Sí. Por aportar quizá también, muchas veces parece que esto es más trabajo y a veces simplemente es poner en valor lo que ya hacemos. Quiero decir, por ejemplo, con el aprendizaje servicio, muchos centros que proponen como proyecto solidario no deja de ser un proyecto basado en el aprendizaje servicio o otras realidades, ¿no? pero quiero decir que cuando planteemos todo esto, a lo mejor no pensemos en ocasiones, sí que es cierto que a lo mejor a nivel administrativo nos puede suponer algo más de trabajo, pero a un nivel real en cuanto a nuestras acciones que ya hacemos en el centro no tiene por qué suponer más. Simplemente poner en valor lo que ya hacemos y que lo valoren también pues otras entidades externas, ¿no? Vale. Luego, otra línea es estratégica y la 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 línea es estratégica. Otras líneas estratégicas, vamos a ver. Yo creo que en los centros educativos enseñáis, pero no solo enseñáis, estáis educando y lo estabais diciendo estos días de que estáis haciendo de papás, de mamás, todo el tema. Todo eso engancha con lo que son las convocatorias de proyectos sociales y proyectos de asentismo y otro tipo de trabajos que se hace porque desgraciadamente o afortunadamente estáis haciendo un trabajo social muy importante en los centros. Entonces, hay unas convocatorias en todas las comunidades que vienen vía las convocatorias del IRPF, eso que hacemos a la declaración de la renta y otros fines de interés social y otro tipo de proyectos. Si todo eso nos da, reflexionamos sobre ello y podemos poner en común cuáles son lo que se precisa y los apoyos, podemos conseguir más valor y los resultados. ¿Nos lo cuentas un poquito? ¿Se lo cuentas? La parte de unas prácticas ha sido muy reveladora porque parte de lo que nosotros necesitamos como fundación para presentarnos a todo ese montón de convocatorias, de premios, de ayudas, de subvenciones, lo tenéis. Habéis hecho un análisis de la realidad, habéis hecho un perfil de colectivo destinatario y hacéis un montón de actividades que están integradas en la misma estrategia de cada territorio. Entonces, ella representa cómo funciona, es interés social, son proyectos sociales, aquí trabajáis desde el enfoque educativo, hay proyectos educativos, pero aquí hay proyectos sociales, porque tenéis colectivos en situaciones de vulnerabilidad, hay colectivo de neaxitana, hay colectivo de discapacidad, hay colectivo de violencia de género, familia que es funcional, extrema pobreza, trabajáis con esos colectivos, y trabajáis para reducir el riesgo que esos colectivos tienen. Habéis hablado de un análisis de necesidades de territorio, me han dejado alucinadas, porque eso es colocarnos sobre un pk file y decir a la administración pública, oye, en Cataluña hacemos esto y respondemos a vuestras líneas estratégicas de esta manera. Si es verdad, como yo con quien hablaba antes, que muchas veces nos empecinamos a trabajar algo que nosotros creemos que solo forma parte de nuestra realidad. y no nos alineamos a nivel territorial. ¿Y eso en qué nos perjudica? En que no conseguimos esas ayudas a las que tenemos derecho. O sea, IRPF funciona para complementar las acciones que la administración pública no consigue, a las que no consigue llegar. vosotros estáis llegando. Lo que nos estáis diciendo a la administración pública estamos llegando y ganos nuestro dinero, que estamos llegando. Entonces, la idea no es daros trabajo, la idea es ver de qué manera nos encontramos desde CIME y proyectos con vosotros y lo que estáis haciendo. y conjugarlo, lanzarlo a la administración pública o a entidades privadas y que nos den dinero para poder continuar. Porque reclamáis, queremos más sesiones, más sesiones, porque esto tiene un impacto real sobre la población vulnerable. No solo sobre la población vulnerable, es una manera también de educar de otra manera a la población ordinaria. ¿No? Yo me dijo, ojalá que en el cole tuviese MUSE. Porque se trabaja para cultivar o para posicionarlos ante el aprendizaje de una manera diferente. A los niños que tienen menos posibilidades, menos oportunidades, se favorece la igualdad de oportunidades y al resto de niños pues se les da también esa posibilidad de aprender de otra manera. Entonces, yo creo que no os asustéis porque verdad que el papeleo le corresponde a proyectos en CIME, a vosotros os corresponde visibilizar un poco pues qué estáis haciendo, sobre qué estáis trabajando en el tema de vulnerabilidad, de colección vulnerable y nosotros vamos a decir en Madrid y RPF trabaja estas líneas estratégicas, trabaja género, género se trabaja muchísimo, trabaja más discapacidad, trabaja más zona de la zona rural, entonces ahí pues alinearnos con la administración pública para que nos den ese dinero. Antes me decían, no es que nosotros trabajamos con ese proyecto, vais a seguir trabajando igual, ahora nos toca a nosotros disfrazarlo de tal manera para que la administración diga, ah, pues esto es un proyecto de género. Cuatro palabras donde aparece igualdad de género, alguna aportación que podemos hacer para que eso se comience en un proyecto de género y vamos a conseguir dinero para seguir trabajando con MUSE en nuestros colegios, nuestros hijos y chicas. A ver, en el fondo no es disfrazar, pero mirad si es importante. A mí me han llegado a preguntar que si en el programa MUSE trabajamos en inteligencia emocional y digo, no sé porque ¿y qué? Bueno, ¿me oís? ¿Qué es el arte? Si no, ¿no es la acción? Pero me han llegado a preguntar cuando las terminologías, es decir, de pronto se ponen de moda determinadas terminologías y se hacen ecos determinados medios de comunicación de determinada forma. Entonces, antes había que trabajar la coeducación y ahora es tema de género. Vale, bien. Luego el tema de la atención a la diversidad y luego si compensación. Es decir, hay terminologías y te van preguntando ¿y tú trabajas el tema de género? No sé, porque cuando yo estoy planteándome como fundación desde hace 30 años que nosotros trabajamos la persona y nos da igual, nos da igual más allá como personas y lo que decimos siempre y Pedro lo decía que en las primeras sesiones que daba de danza cuando les decía a los gitanillos y tal que había que bailar y tal se ponían así que lo habéis visto también en vuestro cole para no tocarse con las chicas. Bueno, es que lo llegamos a hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacerle? Ponerle el apellido, la categoría. Bueno, pues la vamos pero lo estamos haciendo. Entonces, claro, esto nos daría un soporte para poderlo hacer. En muchos casos os pedimos ha salido una convocatoria mandaros una carta de apoyo. Vale, que os la damos casi hecha con toda la información porque sabemos que estáis saturados. Pero en este encuentro hoy lo que os pedimos es por favor ayudarnos. Es decir, si y ahora a partir de aquí os tendremos que mandar algo es en vez de que sea esa carta que es general que firmáis son cartas personalizadas que cada uno hace mi centro es así necesito esto y estoy haciendo eso vale mucho más puntos. Entonces, como son una puntuación que es objetiva entre 0 y 5 puntos dependiendo de la red social que tengas pues si nosotros estamos realizando un proyecto muse en New Barris y lo estamos haciendo en el marco de la colaboración con el ayuntamiento y estáis trabajando pues que podemos tener el apoyo del centro pero también del centro que vais viendo de los de los abuelitos y tal oye que los niños del museo han venido pues certificado de los niños oye que en el centro de la cocina estamos haciendo esto claro entonces todo eso cuando alguien lo ve no es lo que yo le digo que estoy haciendo esto 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 es que tenemos cartas y son cartas además que cada una está personalizada por lo cual es real nos explicamos entonces si queremos también tener como mayor impacto para ello es importante tenerlo en Extremadura el año pasado en la convocatoria social nos dio sobre 100.97 digo claro eso también nos permite en Extremadura tener los volúmenes que tenemos de centros educativos y de proyectos sociales la consejera de educación paga el 40% pero tenemos otros proyectos sociales porque estamos trabajando con familias porque se trabaja en zonas rurales y tantos vamos viéndolo abrir el camino también a las diputaciones que bueno al final todo el tema de entorno y muchas de las cosas que vayáis haciendo que vamos a pedir me dicen con qué entidades estáis trabajando vosotros si yo digo que con este cole pues está bien pero si el cole dice que ellos como programa están trabajando en el programa MUSE en el centro y que lo están trabajando dentro de la red con el ayuntamiento con tal con tal con tal todo eso que es a ver si es cierto claro cada uno está trabajando pues qué nos da entran mucho más gente y mucho más gente ¿no? en Andalucía por ejemplo tanto en la provincia de Cádiz como en Granada entramos dentro de lo que es el plan de asentismo entonces bueno porque han tomado que el programa MUSE es una medida que da buenos resultados en el tema del asentismo ¿no? entonces bueno pues que no estamos trabajando con entidades de Neogitana con otras y tal y todo el tema y al final es nosotros lo que llevamos es la herramienta o la metodología para hacerlo no sé a estas horas y me entendéis cómo iba deprisa porque quería llegar aquí también verlo que lo que os estamos diciendo es si también queremos crecer miremos de otra manera cómo podemos el reforzarlo ¿no? y que necesitamos que vosotros detectéis en vuestro entorno posibles financiadores nosotros no podemos llegar a todo pero vosotros sí conocéis vuestro entorno entonces tanto de entidad privada como de entidad pública a nivel local a nivel municipal a nivel comunidad a nivel es súper importante que también seáis que nos en el interior de no sé qué lo mandamos nosotros ya nos encargamos de analizar si eso es factible o no factible pero que al final vosotros sois también los que vivís en esa realidad y los que sabéis lo que podéis hacer o no hacer para los proyectos de cooperación territorial que pasé antes muy deprisa bueno el ministerio es genial porque lo saca la convocatoria sobre el 20 de junio y el 20 de junio ¿quién está pensando en buscar su de cooperación territorial pero es nosotros cuando sale la convocatoria que os llega a los centros pero os decimos ha salido la convocatoria ¿queréis buscar socios? yo me suelo ir de vacaciones el 24 de junio yo me paso parte de mis de vacaciones ahí lanzando con nosotros para buscar pareja que Cristina lo sabe porque lo han hecho entonces si ya lo estamos haciendo ahora y estamos planteando imagínate aquí ahora mismo habéis generado conciencia pues yo me gustaría trabajar con ese centro claro dan 9.000 euros los centros de la península y 11.000 euros de fuera bien yo creo que se han generado aquí sintonías de que chulo pues podemos hacer algún proyecto y vamos a verlo la fundación nos puede ayudar en lo que es el diseño entra a elegir no lo va a hacer pero es un soporte y el proyecto los recursos son para vosotros las compañeras de 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 donde está Isabel, hicieron un trabajo muy chulo, los niños viajaron, hicieron, intercambiaron, y parte del trabajo que hacían eran también sesiones y actividades que estaba metida la metodología. Bien, muy bien, bueno, pues gracias. Como ahora ya tenemos todas esas posibilidades y otras más que os iremos mandando, vamos a conseguirlas, vamos a tener la financiación, y vamos a tener la financiación para hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguien que quiera leer por comunidades para hacer el cierre y compartirlo, aparte de que luego intentemos tabularlo. Bueno, veo Cataluña, pues, como además es un poco numeroso, no sé si alguien quiere ver a lo que habéis llegado de conclusión, que queréis trabajarlo. El cierre, que era un poco bonitoso, Hidalio, hablábamos de la tecnología de la prensa de servicio, de realizar su proyecto de servicio. Y además, si lo vais a presentar, os van a subvencionar con 1.500 euros. Después, realizar actividades concretas de reclamación de fotos para listos que tienen los proyectos. Y también, a nivel grande, que habrá un teatro foros para poder tratar temas que son, de repente, serán muy importantes en el público. Con familias, hablábamos un poco de colaboración en algún proceso de actividades de museo, como decoraciones, actividades concretas con familias. Después, en jornadas de puertas abiertas, hemos buscado la idea de realizar tareas de museo, también. Y implicar a las familias en la decisión de temas y actividades, que no solo sean menas espectadoras, sino que formen parte de profesores de televisión. En cuanto a financiación, a través de la FAD de la Escuela, organizar distintas actividades para poder recobrar fondos, y presentar proyectos de orientamiento, y presentar proyectos a premios, con educación económica, o tirar puertas a organizaciones, inspecciones. Y, ¿cómo le damos a otros y a otras? Pues, intercambio de intercambios educativos, ya sean de la comunidad, Excel, o más o más, es por lo que nos ha encantado. Y, también realizar jornadas de puertas abiertas, con otras entidades o para las entidades. Muy bien, súper bien. Bueno, pues todo esto lo iremos escribiendo y compartiendo. ¿Extremadura? ¿Te ha tocado? Vale, pues con respecto a los proyectos solidarios, hemos elegido uno de los que se han comentado aquí, y lo hemos modificado un poquito para hacerlo solidario, que ha sido el del cine, que han comentado las compañeras. Entonces, hemos pensado que se podría hacer un cine en el cole, y colaborar con un colegio o realidades más vulnerables, que no puedan tener acceso a la cultura de esta manera, y, bueno, compartir ese espacio y ver también otras realidades. Luego, con respecto al trabajo con familias, hemos planteado que se podría acercar MUSE a los oficios de algunas familias que quieran colaborar. Entonces, en Extremadura, por ejemplo, pues si hay algún padre que sea carpintero, o alguna madre cocinera, pues que se pueda de alguna manera unir el arte MUSE con estos oficios, y que de esta manera también, pues la familia se sienta más cómoda en el cole, compartiendo su realidad. Con respecto a la financiación, también hemos vuelto al tema del cine, porque nos parece que también se puede recaudar financiación de una manera muy sencilla, vendiendo las entradas del cine, quizás no a otros colegios, pero bueno, a otras asociaciones del barrio o de la localidad. Y por último, con el entorno, habíamos propuesto que haya una participación mutua, es decir, que desde el colegio se comience a participar en diferentes asociaciones de vecinos o del barrio, y luego pedir esa misma participación en el cole, para que sean primero los niños los que vean que también se puede colaborar desde el cole, para luego poder pedir esa participación. Y, gracias. Muy bien. Aquí está la mancha. Bueno, nosotros como solo estamos tres, pues las ideas que nos han ocurrido han sido así variadas. A nivel de familias, sobre todo por nosotros en nuestro centro, como no participaba mucho y tal, una idea que tenemos es que las familias vengan a nuestro centro, hagan actividades, cuenten sus historias, abren sus experiencias, desde sus trabajos, porque ahí en el cole la verdad es que se hacen muy pocos, entonces se nos ha ocurrido un poco partir de ahí. También hacer habilitarles en torno para que puedan tener una sala, que se puedan estar ahí, porque hasta ahora tampoco lo tienen. Es así como general. A nivel de redamos, pues con las asociaciones locales que tenemos en la ciudad. En nuestro caso hay niños que van a asociaciones de TEA, asociaciones de una edad, asociaciones de lectura, logopedas, entonces intentar que esas asociaciones formen parte y participen de los centros. Hacer actividades y proyectos con otros centros, que también se nos ha planteado, incluso podemos hacer colaboración entre los nuestros. También buscar gente que haga prácticas, voluntariado de los institutos, de las FP duales y todo ese tipo de cosas, que vengan a los centros a conocernos, a que hagan actividades con los críos, o desde la universidad, que normalmente tienen que ser los nuestros en las prácticas de magisterio. Estaría genial conseguir hacer un día mus de verdad, no solamente el que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con el proyecto del consorcio de Cuenca, hacerlo a nivel provincial o incluso de Castilla-La Mancha, igual que se hace el día de la enseñanza, pues podemos hacer una actividad así. A nivel de financiación, pues bueno, venta calendario, o menos, ¿no? A los chicos. A los ciudadanos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. En el caso de la lotería, también es recurrente, sobre todo a nivel de las AMPA, como los colegios no podemos financiar. Renta, por ejemplo, dentro de la deshacemos el espectáculo, o hacemos teatro, tal, pues conseguir que se pague un euro por entrar a ver a sus chicos o a las familias. Las cestas de Navidad también nos han surgido, incluso como ideas de, por ejemplo, en el centro los docentes llevan una botella de vino, un queso, no sé qué hacemos la cesta, luego hacemos la rifa y con ese dinero puedes hacer actividades o pagar a alguien concreto que venga a trabajar con los críos y el hacer, pues eso, actuaciones en teatro, o sea, y poder llevarlo a cabo. Y a nivel de solidario, pues hacer carreras solidarias, que se suelen hacer, ese dinero que se recauda. Nosotros, por ejemplo, este año se ha recaudado también dinero para la gana para los pueblos que en Cuenca han tenido problemas. Hacer marchas, pues caminando por la vida, por ejemplo, le hemos puesto nombre, que se unan desde distintos premios, distintos colegios y que entre todos saquemos algo, o crear ese tipo de manualidades, mercadillos que se puedan atender y ya lo que nos... Me parece interesante, pero lo habéis hecho en plan mi tierra. Es que somos tres. Somos tres, yo ya sé cómo es mi tierra. Digo que siempre parece que... Digo, yo soy de un pueblo de la Mancha y cuando vine a Madrid como que eres la paleta que eres del pueblo y toda esa cosa. Bueno, entonces, si pensamos en pequeño, hacemos cosas pequeñas. Y voy a deciros un ejemplo. Es hacer un teatro o un algo. Al final, ¿estáis haciendo cuánto esfuerzo hacéis en hacer algo e invitar a la familia que siempre son las mismas que las colegas colaboran con un euro y que sacamos 300 euros? Ya está. Pero imaginar que... Yo creo que ya no es de Extremadura, que en Extremadura lo que picamos es el teatro romano. Entonces, tú montas el acto en el teatro romano y ya lo hemos hecho dos veces. El tema que queremos hacer ahora es en el teatro romano que actúan los niños que no van al público, que van a las familias. Son 3.000 butacas a 5 euritos. De hacer una cosa en pequeño a hacer una cosa. Y eso es lo que llamamos a veces que podemos potenciar como red. Es decir, si trabajamos varios que lo podemos hacer en Melilla, es decir, en el Musal o en Ceuta y en Rebellín, claro, hacemos la actividad de los niños muse que hacen trabajos muy chulos, pero los que más son los niños. Vamos a hacerlo por la tarde, ¿vale? Los niños ya les hemos hecho su espacio, pero que por la tarde vayan las familias y la familia de Podemos una entrada. Digo, pongo este ejemplo porque con el mismo esfuerzo porque ya lo estamos haciendo para el día muse le hemos dado una dimensión y la dimensión es si sacamos X es para un centro muse con un gran que tenemos en Melilla que no le llegan todos los niños. Por ejemplo, digo que si cambiamos esa visión de lo micro a lo macro podemos irlo planteando, ¿no? Tenemos ahí en mente otras muchas cosas. Seguimos en el rollo. ¿Madrid? ¿Qué es lo que era? ¿Comunidad de Madrid? ¿Qué le tocaba? Es una trampa, ¿no? ¿Quién quiere buena leche? Y luego al final ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Qué le tocaba? ¿Qué le tocaba? ¿Qué le tocaba? A ver, la Comunidad de Madrid pues hemos dividido los proyectos solidarios en tres partes. Nos hemos venido arriba con los grupos internacionales de Senegal y el de Perú que ya cancharemos a San José Chus por ahí nos hemos venido arriba y luego hemos acatizado en nuestro barrio. En proyectos de barrio pues hemos pensado en colaborar con las ONGs que tenemos más próximas que ya lo hacemos pero vamos a seguir trabajando con ellos. Luego seguir colaborando con los centros de mayores que los chicos tengan una responsabilidad de ir a trabajar con un abuelo, ¿no? A hermanarlos un mayor con un pequeño y que vayan y se relacionen. Y luego también se nos había ocurrido con los negocios de la zona porque habíamos observado que muchos niños vienen sin desayunar o que no cenan. Nosotros por ejemplo tenemos en Alcampo muy cerquita entonces nos ha dado una idea muy chula Lidia de estos productos que se están caducando, que queda una semana o así que los centros comerciales luego o los llevan al banco de alimentos o los desechan lo que sea pero una partecita pequeña pues que llegan nuestros colegios a nuestros centros para los niños que no desayunan. Nosotros vamos con proyectos así. A ellos les supone poco pero a nosotros son muy grandes. Luego el amarillo era este no le he puesto el título. ¿Cuál era el amarillo? La familia, sí. Ah, igual que el resto habéis dicho por lo mismo que vengan las familias y se impliquen más en el trabajo en el aula porque si hacemos porque si hacemos horas de teatro hacemos representaciones carnaval pues se lo viene en ese momento puntual y no generamos esas sinergias que ellos formen parte del centro que sean comunidad educativa crear una comunidad educativa pues eso pues si es lo que decíais una cocinera que venga y enseñe en los capítulos pues que igual que vengan a la aula. Lo del tema del carnaval que da mucho juego. Sí. Un carnaval diferente es un carnaval museo. No ha venido José Manuel Oviedo todavía que estará a punto de caer. ellos montan en su centro en Zaravera y varias escuelas rurales montan el carnaval la acampada y lo que el centro se abre y lo que van es a dormir y pasan el fin de semana y hacen una aportación y ponen en común. Digo que esto al final es una forma de hacer las cosas de otra manera y van todos. Claro. Claro. Entonces bueno a veces si pides si ofreces lo mismo no te vienes. Bueno vamos a ver cómo luego teníamos también lo de la decoración del centro para ellos y lo ponen turístico. Claro los padres vienen porque es la decoración para sus hijos. Luego la colaboración con las Ampar que era un disco muy importante en la vida del centro porque mueve mucho cuanto más gente de la Ampar participe mejor. Y luego el proyecto Patios Divertidos que tenían allí en Berilla que nos ha gustado mucho para copiárselo todos. que vengan las familias y empiezan a ir a trabajar en los patios en comisiones lo que sea ellos que se despartan y que vengan al patio al recreo a estar con ellos para participar. Financiación. Pues lo han puesto la Ampar que lo tenía de mi cálculo que nos ha gustado mucho haber ido por ahí a través de la Ampar a las asociaciones de familias a conseguir financiación a través del Prueba Plus. También nos ha contado una idea súper interesante a través de la universidad todo lo que tenga una veracidad científica es así, ¿no? Que se pueda demostrar científicamente que se puede asociar con la universidad y a partir de ahí nos dan dinerito. Esto yo no lo sabía pero qué bien. Y una cosa que tiene que ver con eso y que nos puede ayudar también por el trabajo que hacen es desde aquella dos años aprobaban en Europa un reglamento que te dice que, imagínate que tú eres el otro lado, ¿vale? Te dice que si tú tienes acciones de impacto social y medioambiental puntúas de manera que te eligen para formar parte como empresa de los fondos de inversión donde luego la gente pone dinero. Con lo cual todas las empresas que están organizando necesitan hacer proyectos de impacto social y medioambiental para ser puntuadas y ser incluidas en estos fondos de inversión. Con lo cual también nos interesa en el AMPA averiguar a los padres que ponen el AMPA oye, ¿qué políticas de impacto social tienen las entidades en las que estén trabajando? Porque a lo mejor averiguando por ahí resulta que acabas consiguiendo un convenio con la Rola con Telefónica o con la Rola y es un avión también de recursos y es importante que ponen las otras empresas. Y luego también a través de las juntas de distrito, ¿no? Para ir con las asociaciones de vecinos que todo eso que lo coordinan las juntas de qué manera nos pueden ayudar a financiar nuestros proyectos. Y luego el SEPIA como nos atredamos pues hemos dicho aprovechar las redes sociales de los centros ahora todos tenemos redes sociales en Mario hay buena idea. Entonces el Museo también que es un otro de ahí, ¿no? Nosotros siempre decimos como dice Anabel lo que no se ve no existe. Entonces estamos todo el día bombardeando con nuestras redes sociales pues todo lo que se hace en el centro. Luego acciones de las celebraciones del barrio decíamos de implicarnos en las fiestas en Madrid dice Madrid cierra las calles, ¿no? Cuando son las fiestas pastillas así, ¿no? de Madrid y les implica al centro en el medio de ese barrio pues participar en esas celebraciones a través de los grupos de participación y también enredarnos unos centros por nosotros, ¿no? a través de estos grupos de participación la colaboración con los negocios de la zona ver qué hay alrededor y cómo podemos colaborar con esos negocios y también la colaboración con la universidad que hablamos que también los institutos parece que igual que los niños ese salto del colegio al instituto que es como Dios mío pues también les pasa los de segundo bachillerato con la universidad y es verdad que hay cero relaciones como que la universidad está ahí aislada y no baja no aterriza a los cero y ya de acuerdo nos vemos está todo el tema también de los presupuestos participativos que sabéis que tienen muchos ayuntamientos y vía los presupuestos participativos se pueden presentar proyectos ¿continuamos? ¿Venilla? Sí tenemos que aquí trabajos con familias una de las cosas que nosotros podemos presentar a la universidad es proporcionar a las familias información sobre los procesos emocionales del alumnado todo este tipo de charlas etcétera nos parece interesante incluir a las familias en los recreos también nos hemos copiado de compañeros de Berilla talleres culturales con la escena de decoración del centro via familias muse y sinergias familias currículum muchas veces estás trabajando las profesiones y te oye pues mi papá no sé qué mi mamá no sé cuánto etcétera como en realidad al tipo de asociaciones con las que suelemos trabajar en la ciudad pues asociaciones de derecho LGTBI trabajamos con asociaciones de familias de alumnados discapacitados en otros colegios de la ciudad sobre todo o sea nosotros siempre tenemos colegios referentes de esto de lo otro y nos tenemos nuestro grupito para prueba plus nuestro grupito para no sé qué y nos asesoramos mutuamente y hombre otros centros de otras localidades de España y también de Europa como en realidad pues nosotros también andamos muy metidos siempre en temas con la protectora de animales con el banco de alimentos con la residencia de la tercera edad con con las asociaciones de mujeres víctimas de la violencia de género también colaboramos mucho eso va a ser la excepción también proyectos solidarios pues hemos puesto el cartel a colegios de Valencia acompañamiento a los mayores en la residencia limpieza de fondos marinos de espacios naturales carreras solidarias y bueno en colaboración con mujeres mujeres víctimas de la violencia financiación nosotros más o menos creo que en gran parte de los centros nos financiamos a través de Prova Plus que es una financiación bastante versátil porque te da posibilidad de gastar de dinero en muchas cosas que es una fuente para los centros educativos por lo que comentaba antes después de sobra etcétera programas para materiales escolares nosotros participamos en cualquier convocatoria que haya por ahí de tal y nosotros lo hacemos mucho participamos en convocatorias con premios económicos nosotros por ejemplo decoramos mucho el cole en carnaval y si el ayuntamiento publica una una convocatoria de premios por tal pues nosotros participamos sistemáticamente y a lo mejor parece no mucho pero a lo mejor en 6-7 años pues entre 9-10 mil euros de premios hemos conseguido por el participando entonces fue interesante por lo menos para seguir decorando etcétera pues no sale el presupuesto de mi para acá que sí bueno somos unos picones que se surgió una sinergia y al ganar el premio del carnaval nos llamaron del ayuntamiento y nos pidieron participar en la cabalgata de carnavales y éramos los más mayoritarios pero familias abuelos docentes jubilados que por qué no habíamos llamado éramos vamos o sea media cabalgata y por último pues los programas de asociaciones escolares a para nosotros y buscamos con esa ayuda de la agropecuentra ¿Lo he dicho todo? Muy bien ¿Qué otra? Queda Certa Estudias y Estimadura ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver como proyectos solidarios nosotros tenemos recaudar fondos para el proyecto crear escuelas en general hacer cargadas solidarias participamos por ejemplo con la entidad Save the Children que nos hacen los kilómetros de solidaridad y el dinero que se recaura pues una aportación colaboración colaboramos con por ejemplo la noche con el alcance con la asociación de TDAH con la asociación de autismo con ACP que es de salud mental allí en nuestra ciudad con la asociación del síndrome de Down con 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 bueno pues con una serie de entidades y colaboramos con ellos con coca de camiseta llavero cocheras roterías calendarios y similares después colaboramos también con el banco de alimentos con la recopilidad de producción de hombres cederos y se hace esa donación en cuanto a el amarillo que era que era el amarillo familias pues ahí tenemos el club de lectura con familias reuniones y escuelas de padres charlas de temas de interés pues bueno pues interés de autismo interés de pediculosis interés de campañas de vacunación eso eso luego tenemos las fiestas de la convivencia protección de la interculturalidad que también es un atractivo para las familias el día específico de las familias participación de las familias en las distintas efemérides en el día de la paz en el día del niño en el día de la constitución en muchos efemérides participación de las familias en las actividades concretas del museo en cualquier tipo de taller que se haga por ejemplo disfraces de carnaval vídeos de navidad en todas las intermedias nuevamente luego participación en las ciudades diarias sobre todo en infantil pues el trabajo que se ha dicho antes en las profesiones cuando tenemos un proyecto de educación saludable pues puede ser una macedonía de frutas el cuento viajero con una variante que bueno se dan tres palabras una familia empieza inicia una historia el siguiente la siguiente familia la continúa y luego vienen los padres a leer ese cuento y luego actividades como una que hicimos recientemente que son una familia que tiene un niño y bueno la madre explica las pautas el comportamiento y se da a conocer a la comunidad y a otros el papelito azul en el papelito azul ya nos encontramos nosotros buscamos patrocinadores y entidades colaboradoras y participar en distintos concursos para la recaudación en los concursos ¿cuál es el rosa? el salmón de la rosa ¿no? pues por ejemplo una campaña de ir a la playa o al campo a la recogida de residuos la clasificación también y el reciclaje nosotros trabajamos con el programa Hermes que no es el centro de la ciudad o es a nivel nuestro de Melilla en la la universidad de Granada pues hay una se presenta un proyecto hay una colaboración tanto del centro como de la universidad los docentes se eligen a un par de docentes los docentes van a la universidad exponen nuevas metodologías y formas de trabajo y yo los docentes del colegio y luego de la universidad pues hacen algo similar vienen los estudiantes lo ven in situ en el centro y después hay como una actividad final que van pues por poner un ejemplo de uno que hicimos que era ir a la basílica Tardo Romana de Ceuca estaban los estudiantes de magisterio allí disfrazados y con una recopilación de lo mismo que se había trabajado en el aula la publicidad en redes y en todos los medios de comunicación que nosotros tenemos en la ciudad cuando hacemos cualquier actividad a nivel de centro pues hacer un pasacalles para que bueno pues haya más visibilidad en el barrio actividades deportivas donde se promocione el nombre del centro por ejemplo allí se está promocionando el deporte el fútbol femenino pues hacer las camisetas con el nombre del centro hice el cambio de experiencias de unos centros con otros y y dar a conocer trabajos específicos las camisetas que ya he hecho cuatro son las camisetas vamos a la extremajera y a la extremajera y a la extremajera vamos a la extremajera pues a la extremajera vamos rapidito Andalucía y nos vamos a comer vale pues a ver es que nosotros como que englobamos todo por eso no nos de tiempos o sea solo pusimos la hoja en verde y lo que sí teníamos ya desde hace tiempo que empezamos a venir a los encuentros y nos fuimos encontrando en los centros MUSE, pues era en Asturias necesitamos visibilizar el MUSE, potenciarlo porque necesitamos más sesiones, que la consejería invierta más y entonces hemos hecho ya pequeñas colaboraciones que ya a nivel solidario, social, de unirnos, de conocernos, de conocer nuestras realidades, hemos ido trabajando en Avilés, el Colegio de San Cristóbal Precio de Pacífico de Estacía, de Pacífico de Avilés, que es un centro ordinario, intentamos el Colegio de la Gesta el año pasado con Avilés, al final no pudimos correr en cuestión de tiempo, pero también colaborar y entonces el objetivo es hacer MUSE de toda Asturias, en el descanso de esta tarde, nos juntamos, hacemos un vídeo con tu director, el cual nos ha liado a esto y cerramos con esto. ¿Vale? Pues eso, que la idea que tenemos un poco es eso, de buscar un Día MUSE, en ese Día MUSE de Asturias, hacerlo en un sitio que tenemos además, ya lo tenéis pensado, claro, en la línea de la hora, la consejería y demás, ¿no? Para que sea visible, poder ir a poder invitar, hacer participantes a todas las familias de todos los centros que tenemos, conseguir financiación, publicidad, que tenga un fin solidario y compartir, o sea, con las asociaciones y demás, ¿no? Y partir a lo mejor decíamos, ¿no? Desde el himno de mis manos, que lo hemos ya trabajado los diferentes coles de diferente, total manera, incluso darle un toque a Asturias, no en este caso, ¿no? Y que todo ello llegue, pues, a todas las comunidades, a permitir que haya esa apertura, porque con eso puede llegar, pues, eso, a Extremadura, a Castilla-La Mancha, además, y tal, ¿no? Y luego os proponemos que sí que Asturias se está protegiendo mucho la radio escolar, es un vehículo comunicativo muy sencillo, pues, la herramienta, lo que decíamos, ¿no? Lo que decís, es un proyecto de lenguaje como vía de comunicación, ¿no? Y a lo mejor Muse, que tuviese esa herramienta la radio escolar, ¿no? Y que de ahí llegara, pues, oye, pues, a copetar, por decir, algo de más y tal, para a nivel español y demás, ¿vale? O sea, que bueno, nosotros la tenemos ya en marcha, o sea, que con el que siempre haces que podemos llamarlos y demás para pasar. Y eso, a partir de Asturias, tenemos que conseguir que vaya a la misma ciudad, ¿vale? Y que está, está por Aragón. Yo creo que con eso podríamos conseguir ir. Andalucía, vamos a ver, un aplauso, por favor. El proyecto solidario se nos ha ocurrido hacer un... Muse se proyecta hacia las personas mayores, enfocándonos en el acompañamiento. Ese es el proyecto solidario que se nos ha ocurrido. En cuanto a familia... Familia era marido, ¿no? Vale. Perdón, ¿eh? Padres y madres que comparten, que podrían compartir sus profesiones y habilidades a través de charlas o talleres prácticos, ¿eh? Invitar a padres y madres en ese sentido. En cuanto a financiación, en Andalucía, por ejemplo, hay varios programas que ayudan al tema de la convivencia. Está Escuela Pato de Paz, ¿vale? No sé si en otras comunidades está hecho también. Luego tenemos el... Esto también en Andalucía suena mucho, que es el pacto de Estado por la Igualdad, relacionado al tema de la Igualdad. Y, por último, hay un programa que se llama CIMA, que incluye todo el tema relacionado con hábitos de vida saludables. Y ahí también está el uso saludable de las nuevas tecnologías que he estado ahora muy en boda. ¿Sí? Y, por último, era el... Vale. Pues, eh... Se nos ha ocurrido que en la graduación... Llamemos a esa graduación, graduación musea. ¿Sí? Entonces, alumnado musea participa y dinamiza el día de esa graduación. Y hasta aquí... ¡Gracias! ¡Gracias!